Todo Así como van, muchachos, como van, como van, aquí, Dorsin No queremos que dures de barras como toda la noche No, si no, si no la quiere estar sacando porque se ha rotado la madre A ver que os he quedado en buena onda Amigo, ¿sí? 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 ¿Estás ahí? Bésame el tiempo de baile y bailar Más que este tiempo de baile y los besitos Pero no me voy a caer 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 Ya, ya, ya Para ti El tiempo de baile es tiempo para bailar Continuamos, Adán Adán Bésame el tiempo de baile y los besitos ¿Quién más está? porque ya estamos, muchachos, a ver, por acá, de ese lado, ya están, así como no, así como vienen, así rápido. Y terminamos con Carlos. Eso es todo, muchachos. ¡Bravo! 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 Bueno, pues ya es hora de bailar, muchachos. Así es que, vamos a la pista, es hora de bailar.